Bueno, hola, buenas tardes a todos. Veo por aquí que se está conectando Jeremy García por aquí. Jeremy, no sé si es tu nombre o quién es el nombre del chico que está ahí. César Giraldollos también. Hola, César, ¿cómo estás? Bien, qué bueno que estás acompañándonos. Qué maravilla que nos estás acompañando por aquí. Veo a Samus Bustamante también. Bueno, la semana pasada que no tuvimos charla porque estábamos coordinando todo lo del festivalito que hicimos en Villa de Leyva, el festivalito que nos fue súper bien. No se imaginan que nos fue súper bien. Y bueno, vamos a darle un saludo también a, bueno, veo que también se está conectando por aquí Irma Acevedo. Bueno, ahí van entrando personas, van entrando gente. También tengo conocimiento que muchas personas nos iban a ver hoy desde Facebook y otras personas también, como siempre, que nos ven por el canal de YouTube después. Bueno, yo estoy como de monje por aquí. César, Jeremy, Samus, Irma, bienvenidos. Y también entonces un saludo muy especial a todos los que nos acompañaron la semana pasada en el festivalito que fue en Villa de Leyva. Hablamos de muchas cosas maravillosas. Hablamos de Antonio Nariño. Hablamos de los libros y el periódico y el conocimiento y hicimos un maravilloso concurso maravilloso de hacer un diseño de la portada, un periódico con noticias en ese momento inclusive que teníamos sobre la muerte de la reina Isabel I de Inglaterra. Y que hubo unos ganadores, unos ganadores importantes y que se van para Cartagena. Entonces a estos chicos, con estas menciones y estos ganadores, les mandamos un saludo inmenso, maravilloso, que estén con nosotros acompañándonos. Bueno, chicos, pues hoy muy agradecido, muy agradecido a este programa, como siempre, muy agradecido con Beatriz, con Mariela, con Carlos, con Rodrigo, con toda la junta directiva del comité académico del Festival Grande, que también es el comité académico de este festivalito, con Javier y todos, maravilloso por habernos acompañado en este festival. Y bueno, ya empezamos a pensar en el próximo año qué cosas vamos a hacer. Además que salen muchas propuestas nuevas y muchas cosas interesantes. Entonces, también saludo a Samuel Bustamante, que por aquí se está conectando. Hoy, chicos, como esto queda para la historia y para la eternidad, y he visto yo, inclusive, por ejemplo, el Colegio Real Majestad en Bogotá, que están utilizando las charlas de nosotros de YouTube y las están utilizando para dar las clases de filosofía y de historia. Eso nos contaron la semana pasada que estuvimos allá dando una charla. Entonces, estas charlas, maravillosamente, estas charlas quedan en YouTube para que todos las podamos utilizar, para que todos las podamos ver. Ya saben, los profes y los papás que nos están viendo son charlas cortas de máximo 30 minutos, donde podemos interactuar, donde podemos conocer temas. Y hoy vamos a ver un tema fascinante. No se imaginan, un tema maravilloso que se llama La Leyenda del Santo Grial. Imagínense, chicos, miren esta cantidad de copas que tengo por aquí, tengo otras copas por aquí, pero realmente ahorita les voy a explicar por qué tengo, imagínense, el Arca de la Alianza acá. Miren esto, tengo el Arca de la Alianza pequeñita acá con los querubines acá, y ahorita les voy a explicar qué es eso. Por aquí también tengo a María Magdalena, imagínense, vean, aquí está, está teniendo la copa de la unción. Tengo por aquí un vino, imagínense, un vino, que me lo traje de Galilea, imagínense, de Canán, donde fue las bodas de Canán, que ahorita también vamos a hablar de ese tema. Y tengo por aquí un caballero cruzado, que no necesariamente era un caballero templario, sí, es importante tenerlo claro, pero a medida que vamos a... Y al final, al final, como todo esto es una historia maravillosa, les voy a contar cuál fue mi experiencia con este libro que se llama Una cruzada dorada, que dice, y de cómo llegó el Santo Grial a Colombia. Imagínense, porque todos los que están siguiéndonos, todos los chicos, todos los adultos, todos podemos ser escritores, y todos nos podemos, podemos escribir historias, narrar historias. Eso es muy importante que lo podamos hacer, no solamente si nos gusta la historia, nos podemos leer solamente, sino también escribir. Bueno, chicos, vamos entonces a comenzar. Muchas gracias de nuevo a todos, gracias por los que siempre nos ven en Facebook, gracias por el festivalito que tuvimos la semana pasada, todos los participantes, y gracias por estar aquí acompañándonos siempre. Vuelvo de nuevo, saludos César, Jeremy, Samuel, Irma, Clementina, todos los que nos acompañan en Facebook, todos los que nos acompañan en, 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 por, por YouTube. Bienvenidos, 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 y yo soy el monje Felipe, y ahorita les voy a explicar por qué estoy hoy de monje, porque estoy con este, con este juri que tengo acá. Chicos, vamos al contexto. Pues esto es primera vez. Hola César, ¿cómo estás? Qué bueno que nos estás saludando, qué bien. Bienvenido César. Pues chicos, esto es primera vez que vamos a hablar de dos contextos. Imagínense, siempre hablamos de un contexto donde hablamos de fechas, pero esta vez vamos a hablar de dos contextos importantísimos. El primer contexto, chicos, que vamos a hablar ahora, es el año 1000. Imagínense, o sea, hace mil años. El año 1000, ¿cierto? La época del año 1000 es una época muy importante, chicos, muy, muy importante, porque se consolida el cristianismo en toda Europa, ¿cierto? Está como consolidado, y aparece una nueva palabra importantísima que se llama la herejía. Qué susto esa palabra, chicos, imagínense. La herejía era todo lo que era contrario al pensamiento medieval cristiano, imagínense. Pero ahorita les voy a contar, ese es el primer contexto, que es el año 1000. Y después vamos a hablar de otro contexto, chicos, que es la época de Jesús. Jesús, imagínense. O sea, vamos a hablar de aproximadamente el año cero, ¿cierto? Del año cero al año 33 después de Cristo. Y ahora vamos a ver cosas fascinantes en este tema, digamos, de leyendas y de mitos maravillosas. Por ejemplo, les voy a contar unas anécdotas. Imagínense que Jesús, cuando murió, murió de 33 años y murió a las 3 de la tarde. Imagínense. Y resucitó al tercer día. O sea, todo tiene que ver con 3. Y tenía 12 apóstoles, 12 discípulos, 12 compañeros de vida. Todo tiene que ver con el número 3. Imagínense, chicos. Todo esto está enmarcado en un contexto maravilloso de lo que se llaman las leyendas y los mitos, chicos. Pues resulta que la palabra mito... ¿Cómo, Samuel? ¿Preguntaste algo, Emanuel? ¿Perdón? ¿Qué es esto? Es que un amigo nos mandó a entrar acá. Hola, Samuel. ¿Cómo estás? Eh, Emanuel, ¿cómo estás? Esto es una charla de historia. Hoy vamos a aprender sobre el santo grial. ¿Listo? Ah, ya, ya, ya. ¿Listo? ¿En qué año estás, Emanuel? Sexto. Sexto. Ah, bueno. Esto te va a gustar mucho, Emanuel. Esta historia te va a gustar mucho. Bueno, chicos. Imagínense que entonces la palabra mito significa relato. Y la palabra leyenda significa cosecha. Imagínense. ¿Por qué? Porque estas narraciones, chicos, se hacían cuando la gente estaba recogiendo cosas. En el bosque, en el campo, etcétera, etcétera. Cuando uno recogía, por ejemplo, flores, entonces la que recogía flores le contaba al otro, que recogía también flores le contaba narraciones. Imagínense. Y eran generalmente elementos y cosas del pueblo, lo que sucedía en el pueblo. Y en el pueblo habían obispos, sacerdotes, habían carniceros. Es que era lo que hacían lo que nosotros llamamos los oficios. Por ejemplo, chicos, imagínense esta palabra. Cuando salían a recoger frutas por la noche, todas las mujeres que iban a recoger frutas por la noche en el bosque, pues empezaban a cantar. Imagínense esto. Empezaban a cantar allá en el bosque. Y entonces después se le empezó a decir que era que el bosque estaba encantare. Así se dice. O sea, que lo que cantaban era como si fuera una magia. Y de ahí viene la palabra encantado. Listo. Viene de encantare, que tiene que ver con cánticos, con cantos, chicos. Entonces, en esa época de cuando se generaban todas estas narraciones y estos relatos, chicos, pues eso la gente escribía las cosas que le pasaban o la gente escribía cosas que no le pasaban, pero que querían que pasaran. O sea, suposiciones. Y la gente también contaba historias y narraba historias. A veces unas verdades, otras veces mentiras y otras cosas que no habían sucedido. Por ejemplo, ¿alguien de pronto habrá visto algún dragón en alguna vez en la vida? Eso no sabemos, chicos, porque no lo hemos visto. ¿Un dragón de estos que suelta fuego? Pues no lo hemos visto, chicos, pero sabemos por escrituras que hay gente que lo vio, ¿cierto? Entonces, esos son relatos que se vuelven mitológicos. Pues, chicos, la gente en esta época, estamos hablando del año 1000, en plena edad media, imagínense, la gente en esta época, chicos, pues entonces, ¿qué escribía? Escribía poesía, algo que se llama narrativa. Escribía también novelas, lírica, y escribía cosas sobre las batallas que había, porque en este momento, chicos, en el año 1000, había muchas conquistas por muchos territorios, ¿cierto? Entonces, todos estos chicos, por ejemplo, este que ustedes ven aquí, que eran los cruzados, se llaman así porque tienen una cruz, porque iban en pro de la cruz de Cristo. Entonces, todas estas personas llevaban a las batallas unos personajes que se llamaban los escribanos, que eran los que escribían. Y esos escribanos, chicos, pues escribían las cosas que sucedían en las batallas. Y cuando no había batallas, pues esos escribanos escribían otras narraciones, otras anécdotas, cosas que pasaban, por ejemplo, en la ciudad, en el campo, que pasaban a los reyes, por ejemplo, que le pasaban a las doncellas. Uy, ¿y esa palabra qué es? Pues, chicos, la palabra doncellas, la palabra doncellas viene de señoras, imagínense. O sea, que eso pasaba también, eso era maravilloso. Y, por ejemplo, chicos, los caballeros, que hay veces se confunde, pero es importante entender que la palabra viene de, es una palabra italiana que significa gentileza, pero también está asociada con caballos. Es muy importante tener en cuenta eso, ¿listo? Entonces, chicos, imagínense que en esta época se empezaron a escribir, comenzaron a escribir todos estos poetas y estos grandes escritores impresionantes, empezaron a escribir algo que se llamaban las novelas de caballería. Imagínense eso. Novelas, que la palabra novelas, chicos, significa noticia. Imagínense, la novela significaba en esa época noticia, o sea, cosas que se contaban. Alguien que hacía una novela significa como alguien que cantaba una noticia. Y la caballería, como les acabo de comentar, pues viene de una palabra latinoitaliana, por allá romana, que significa gentil, pero también se está asociada con el tema de los caballos. Pues, chicos, imagínense que en esa época de novelas de caballería está asociada a los caballeros medievales. O sea, estos chicos, miren estos que están aquí, miren estos. Estos que no necesariamente estaban montados y que montaban a caballo, ¿cierto? Por ejemplo, estos caballeros medievales, chicos, tenían que tener algo en su cabeza, algo importantísimo. Eran objetivos de los caballeros medievales y eran defender sus territorios. O sea, eran los militares, eran los soldados de los territorios. Y también defender a los reyes, chicos, es muy importante tener claro eso. Y hay una cosa muy importante, que hay un historiador medievalista que se llama Jacques Legault, que nos decía, chicos, que lo más importante de estos grandes caballeros medievales era expandir el cristianismo. En esa época, chicos, el cristianismo se estaba consolidando, consolidando como una religión muy importante. Y entonces, había unos viajes muy importantes a Jerusalén. Imagínense viajar desde España, desde Inglaterra, desde Francia, desde Italia a Jerusalén. Eso quedaba muy lejos. Eso se demoraba no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco días, sino muchos días porque ellos iban a caballo. Pero, imagínense, y otra gente, como este que tengo aquí, no iban a caballo, sino caminando. Y en Jerusalén, chicos, ocurrieron cosas muy importantes para las tres religiones monoteístas. ¿Se acuerdan cuando hablamos del monoteísmo? Que era un solo Dios. Pues, chicos, imagínense que Abraham, Abraham, que fue el grande de la religión hebrea, es decir, los judíos, chicos, pues allá estaba algo que ellos llamaban la tierra prometida, en esta zona. Y luego, para el cristianismo, chicos, es decir, para todo lo que vivió Jesús en esa época, pues allá murió Jesús en Jerusalén, en la cruz de madera, chicos. Imagínense, por eso, miren, por eso estos caballeros se llaman también cristianos, sino caballeros cruzados de la cruz donde murió Cristo, chicos. Imagínense, les estoy hablando todo el contexto, ya vamos a entender un poquito del santo Grial. Pues, resulta, chicos, que también allá en Jerusalén, en una parte del gran templo de Salomón, chicos, que arrancó siendo un gran templo hebreo, imagínense, hay una gran mezquita en la mitad que se llama la mezquita de la cúpula de la roca. Y ahí hay una roca, chicos, donde Mahoma, que es como comienza la religión islámica, chicos, ascendió al cielo. Hola, Eduardo, un saludo por aquí, veo que estás metido y que nos estás acompañando como siempre. Gracias, Eduardo, un saludo. Pues, chicos, imagínense que de todas estas cosas que les estoy contando de caballería, pues, chicos, había muchas novelas importantes, ¿cierto? Porque contaban la épica de los caballeros, que hacían ellos conquistando territorios, defendiendo a los reyes con sus grandes espadas, chicos, y en sus grandes caballos hermosos y valientes y grandes que los cuidaban muchísimo. Pues, chicos, por ejemplo, hay una novela caballeresca muy importante que se llama El Miosid, ¿sí? Para que todos algún día la aprendamos, El Miosid, otra que se llama Amadis de Gaula, y una que todos conocemos, chicos, que es una sátira a los caballeros medievales. Es decir, es como una burla lírica a los caballeros medievales que se llama El Gran Don Quijote de la Mancha y su gran amigo Sancho. Entonces, chicos, imagínense que se comenzaron a escribir una gran cantidad, pero gran cantidad de novelas caballerescas. Las novelas caballerescas, entre ellas, chicos, ojo con estos, ojo con esto, hubo una muy, pero muy importante, que se llamó Percival, Percival, El Cuento del Grial. Y esa novela, chicos, la escribió un señor francés que se llamaba Chétrien de Troyes. Se dice así, Chétrien de Troyes. Resulta que ese gran poeta, Chétrien de Troyes, escribió muchas novelas caballerescas. Por ejemplo, Lancelot, El Caballero de la Carreta. Joan, El Caballero del León. Y esta es muy importante, que se llama Percival, El Caballero del Cuento del Grial. Ahora, imagínense, chicos, les voy a mostrar algo que tengo yo por acá. Imagínense, chicos, que yo tengo este libro, Chétrien de Troyes, y él cuenta El Cuento del Grial, El Caballero del Grial. Pues, chicos, imagínense que Chétrien de Troyes nunca terminó esa gran novela, fue la última que terminó. Y eso va a dar pie a algo muy importante que ahorita les voy a contar. Resulta, resulta y pasa lo siguiente, que El Cuento del Grial es la historia de Percival, el hijo, al parecer, de uno de los caballeros de la mesa redonda del rey Arturo. Pero, imagínense, el gran rey con los caballeros de la mesa redonda. Yo espero que ustedes se la hayan bien visto, o se la hayan leído, o les hayan contado esta gran historia del rey Arturo. Imagínense, chicos, que también es un mito, también es una leyenda. Pero, ¿por qué es importante aquí esto, chicos? Porque la historia también tiene cabida en las leyendas, en los mitos, y viceversa. Los mitos y las leyendas también tienen cabida en la historia. Es muy importante estudiar los mitos, las narraciones, los cuentos populares. Eso es muy importante, chicos, entenderlos y establecerlos como un criterio histórico. Ojo pues con esto. Resulta que la historia de Percival, chicos, él era un campesino y vivía con su madre. Y resulta que un día pasaron unos caballeros que parecía que eran del reino del rey Arturo. Y entonces Percival dice, ¡guau! ¡Qué maravilla de caballos! ¡Qué maravilla de indumentaria, de vestidos! Yo quiero ser como ustedes. Yo puedo ir con ustedes. Y entonces ellos le dijeron, ok, ven con nosotros, te damos un caballo y vienes con nosotros a donde el rey Arturo. Pues resulta, chicos, que llegaron donde el rey Arturo y Percival, así muy soberbio y muy sobrado, le pidió al rey Arturo y le dijo, ¡me tienes que nombrar como caballero! Y entonces el rey Arturo no podía entender, chicos, cómo había una persona que ni siquiera se le había rendido a sus pies y tampoco le había besado sus manos. Eso era muy importante. Pero al rey Arturo, chicos, no le importó y le dio un caballo muy importante y también lo nombró caballero. Imagínense, esa es la historia de Percival. Pues, chicos, imagínense que este cuento del Grial es muy importante. ¿Por qué? Porque después Percival se va para un castillo y allá en el castillo del rey Pescador se encuentra con dos caballeros. Y esos dos caballeros, chicos, uno tiene una copa como estas que se le llama el Grial y el otro tiene una lanza, una lanza importantísima. Y ahorita vamos a hablar de la lanza de Longinos, que fue la que le enterraron por aquí en el costado a Jesús cuando estaba en la cruz. Pues, chicos, resulta que este gran Percival domina todos los territorios y se le olvida ir a misa y resulta que ahí se muere el autor en ese momento. Pues este señor que yo les digo que es muy importante, que se llama Jacques Legoff, que es un medievalista súper importante, chicos. Pues, imagínense que él decía, ¿cómo es posible que un caballero medieval, un cruzado, se le olvide ir a misa? ¿Cómo es posible que eso ocurra? ¿Cómo es posible que no respete a su rey? Imagínense, entonces se llaman las novelas anticaballerescas. Imagínense eso. Pues, resulta, chicos, que cuando murió Percival, tiempo después, cuando murió Chetien de Troyes, que él era de Francia, de una región que se llama la región del Champagne, ¿cierto? Por eso nosotros, cuando hay una celebración, uno celebra con el Champagne, porque era muy importante, chicos. De allá viene lo que nosotros tomamos hoy en día como el Champagne o la Champagne. ¿Listo? Pues, resulta, chicos, que después de un breve tiempo, llegó otro poeta, pero esta vez era un poeta alemán, que se llamaba Wolfram von Eschenbach. Wolfram von Eschenbach. Resulta, chicos, que él cogió toda la historia de Percival, toda la del gran caballero que pertenecía a la corte del rey Arturo y todo. Resulta, chicos, que él cogió toda esa novela que no estaba acabada y le montó otro final importantísimo. Resulta que ahí, esta vez, ya se empieza a hablar del Santo Grial realmente como una copa, pero que tenía poderes. Pues, imagínense, entonces, al año mil, chicos, esa copa de ese Percival, pues, resulta, chicos, que se convirtió en un mito. Y ahora, ojo con esto, ojo con esto. Ahora, chicos, nos vamos a devolver mil años hacia atrás, porque estábamos hablando en la Edad Media, ¿cierto? De una copa que era muy importante, pero no sabíamos cuál copa y por qué era tan importante. Resulta, chicos, que en la historia de la humanidad hay objetos muy importantes en las religiones. Por ejemplo, este que tengo aquí es un objeto supremamente importante en la vida de Salomón, en la vida de David, y se llama el Arca de la Alianza. Y por qué, chicos, porque resulta, si alguno ha escuchado hablar de Moisés, resulta, chicos, que Dios a Moisés le entregó las leyes del pueblo hebreo. Y esas leyes, chicos, se guardaron aquí. Miren, aquí están las leyes. No robar, no matar. Están muy importantes y están custodiadas. Miren esto, por estos ángeles que se llaman unos querubines. Pues resulta, chicos, que nadie sabe dónde está esto, que se llama el Arca de la Alianza. Es la alianza que Dios hizo con el pueblo judío. Y resulta que dicen que el que encuentre este va a tener vida eterna. Y pues hasta muchos años no se conocía algo tan importante, imagínense, algo tan pero tan importante como la copa, la copa de Perceval. Pues resulta, chicos, que mucho tiempo después, en la época de Jesús, les voy a contar lo siguiente. Resulta, chicos, que cuando a Jesús ya se le estaba acabando su tiempo en Jerusalén, él hizo una última cena. O sea, él se fue a comer con todos sus discípulos, con sus grandes amigos discípulos, que eran doce. Y en esa última cena, chicos, según las escrituras, Jesús les dio de beber a todos los discípulos. Algunos recordarán, tomad y bebed todos de mí. Esta es la copa que Jesús utilizó en la última cena. Esta, chicos, que yo tengo aquí, es una copa de madera. En este caso es de pasta, pero miren, es de madera, es una copa sencilla. Ya en la época de la humanidad hay este otro tipo de copas. Ojo con esto. Resulta que esa noche, chicos, esa misma noche de la última cena, resulta que apresaron a Jesús en el huerto de los olivos. Se fueron y los romanos lo apresaron allá. Y eso es la época en que Pedro, por ejemplo, chicos, va a defender a Jesús y le cortan. Pedro llega con una espada y le corta una oreja a uno de los romanos. Y Jesús le dice mucho cuidado, mucho cuidado. Pedro, quien a hierro mata, a hierro muere. Y le curó la oreja al romano. Pues chicos, eso ocurrió esa noche, esa noche de la última cena. Y al otro día, chicos, que era viernes, pues Jesús estuvo en el calabozo y luego pasaron otras cosas. Y después, al siguiente día, que es el sábado, chicos, Jesús fue puesto en la cruz y allá murió, chicos. Resulta que había un señor que se llamaba José de Arimatea, que recogió la misma copa en la que habían tomado en la última cena y le recogió la sangre que le había salido a Jesús por un costado que le habían enterrado una lanza. Imagínense, por eso, chicos, cuando nosotros vemos a Jesús en las iglesias o en algunos dibujos importantes o en algunas pinturas, él tiene una lanza aquí en el costado, una herida en el costado. Ojo con esto. Bueno, resulta, chicos, que vamos a unir todo lo que hablábamos ahorita de la poesía, de la lírica y todo esto tan maravilloso, y lo vamos a unir con la historia de la copa de la última cena. Pues chicos, empezaron a buscar esa copa por todas partes los caballeros medievales. La gente empezó a formular que de pronto había sido verdad. Y dijeron que el que encontrara la copa podía tener vida eterna. ¿Pueden creerlo? Imagínense, chicos, la vida eterna, porque era un elemento muy importante en la historia de Jesús. Por ejemplo, también ha habido otros elementos importantes. La lanza, chicos, que le atravesó el costado y que cuentan que no salió sangre, sino que salió agua, porque ya no había nada más de sangre, ya Jesús había perdido mucha sangre, chicos. Imagínense que esa lanza era de un soldado romano que se llamaba Longinos y se llama la lanza de Longinos. O, por ejemplo, los santos clavos con que le clavaron las manos a Jesús en la cruz. O, por ejemplo, la Veracruz, que se llama la cruz verdadera. Por eso se llama así, Veracruz. Y eso es cuento de otro tamaño, chicos, para que lo veamos. Ahora, ojo con esto, chicos. Resulta que durante la historia de las cruzadas se buscó el santo grial. Vamos a ver este video, chicos, de una serie muy interesante que hay en Netflix, que se llama Nightfall, o sea, la caída de los caballeros. Vamos a ver esto, chicos, para que miren cómo fue esa caída tan importante y ese elemento tan importante del santo grial. Miren esto, chicos, miren esto. Búscalo. El santo grial nos destruirá a todos. Guau, miren esto, chicos. Ahora miren aquí esta escena, que es un cuadro de un pintor importantísimo que se llama Juan de Juanes. Y pues, chicos, algo extraño, porque fíjense que pusieron este cáliz que está ahí, que se le llama al orejón. Miren, aquí lo tengo. Miren, chicos. Y este santo cáliz, chicos, está en Valencia. O sea, hay un cáliz que está historiográficamente guardado en esta imagen. Ahora miren, miren al rey Arturo con los caballeros de la mesa redonda. Imagínense. Ahí sale Perceval, chicos. Esto es muy importante. Miren el cáliz de Valencia, ¿cierto? Miren los caballeros de la mesa redonda. Miren el rey Arturo, todo esto nace con la leyenda también del rey Arturo. Este es Perceval. Y miren que ahí está sosteniendo el cáliz, ¿cierto? Ahora miren, este es otro cáliz, que es este que tengo yo acá, miren. Que es un cáliz, chicos, que no se llama el santo cáliz de Valencia, sino el cáliz de Doña Urraca. Resulta, chicos, que ese es otro cáliz que dicen que también es el santo grial. Entonces empezaron a haber muchos tipos de cáliz y mucha gente. Y miren este, este cáliz que ustedes ven aquí, es este que yo tengo aquí, que es, chicos, el de Indiana Jones. Me voy a ir por acá más adelante a mostrarles este video. Miren este video de Indiana Jones cuando él encuentra un cáliz. Escuchen esto y miren esto. Lo encuentra Indiana Jones a un caballero templario. Miren. Y allá atrás están todos los cáliz. ¡Wow! ¡700 años! ¡Wow! ¡700 años! ¡Wow! 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 Y ahora miren, chicos, y miren lo que va a pasar más adelante cuando llega una persona y va a tomar. Miren todos los santos griales que hay. Hay copas de oro. Hay platos. Hay dedos de todos los tipos. Y resulta, chicos, voy a adelantar esto. Y él dice que está hermoso este santo grial. Y va a tomar el agua. Porque dicen que santo grial, chicos, da la vida eterna. ¡Miren esto! ¡Wow! Pero resulta, chicos, resulta, miren esto, que el santo grial, según esta película de Indiana Jones, era algo más sencillo. Un cáliz de madera. Y él le empieza a dar mucho dolor en el cuerpo. Y se vuelve un esqueleto. Se vuelve más viejito, chicos. Pero más adelante, miren, él toma el santo grial más sencillo. Y esta es la historia del cáliz. Y ahí va y toma agua. Miren, ahí está tomando agua. Entonces resulta, chicos, que de todo esto aprendemos muchas cosas. ¿Por qué? Porque mucha gente se ha podido y se ha querido inventar muchos cáliz, como el rey Arturo, como Perseval. Mírenlo aquí, aquí está el santo cáliz. ¿Cierto? Hay muchas cosas importantes. Inclusive, chicos, escuchen esto. La ópera de Wagner, que también habla sobre el santo grial, pero ya no es Perseval, sino Parsifal. Y es una ópera, chicos. Miren, voy a adelantar aquí un poquito para que la escuchemos. Es hermosa. Miren esto. ¡Guau! Y también pasa por toda la historia de la humanidad. Bueno, chicos, hemos visto una cantidad de datos importantes. Recordemos, el contexto del año 1000 era un contexto muy importante. Claro que sí, Eduardo. Miren lo que escribe Eduardo. Tienen en Inglaterra, dicen que hay uno en la abadía de Glastonbury. Y eso es de verdad. En la abadía de Glastonbury, que fue fundada el cristianismo allá por José de Arimatea, porque José de Arimatea fue el que recogió la sangre o el agua que le salió del costado y el que prestó la copa. Pues esos son todos temas mitológicos, pero así es. Todos dicen y dicen y dicen y dicen. Pero esto es muy importante entenderlo, chicos, porque se llama turismo sacro. Por ejemplo, al lado de la Catedral de Notre Dame en París, hay una pequeña capillita. Y allá está una parte de la corona de espinas de Jesucristo también. Y eso es importante entenderlo en la historia de la humanidad. Pues, chicos, muy importante todo esto. Miren, tengo aquí estos libros que les quiero presentar. Miren este libro, chicos. La alquimia, la alquimia, chicos, es algo gustado en la historia de la humanidad. Y quiere, quiere buscar y decir que muchas veces hay muchas cosas que se pueden convertir en oro. Pero, imagínense, chicos, es algo muy importante. Javier Sierra, chicos, es un escritor español muy importante, ganador del Premio Planeta. Y él también hizo una novela que se llama El Juego Invisible, también sobre la búsqueda del Santo Grial. Y saben qué, chicos, el Santo Grial o la copa era tan importante que hasta Hitler lo estuvo buscando. Imagínense, se llama Hitler y la tradición cátara, con un investigador muy importante, chicos, que se llamaba Otto Rahn. Y ahora miren esto, María Magdalena. ¿Por qué? Porque, según, chicos, este libro que tengo aquí, que es supremamente importante, que se llama El El Lique Más Sagrado, propone que Jesús tuvo una descendencia. Y que es con María Magdalena. Por eso lo tengo acá. Y que cuando ellos se casaron en las bodas de Cana, chicos, pues entonces tuvieron descendencia y tuvieron una hija que se llamaba Sara. Imagínense toda esta cantidad de maravillosas y cosas importantes que salen de una historia de un objeto muy sagrado. Ahora miren este cuento que tengo aquí, El Urraca y el Cáliz Secreto. Imagínense, chicos, esto también es muy importante. Y todos los libros del Santo Grial que han salido, chicos, como este, que es bien importante. Como este pequeño también que ilustra toda la historia del Santo Grial, chicos. Y que no solamente al Santo Grial lo ponen como una copa, sino como un plato. Entonces, chicos, hemos aprendido que el Santo Grial venía, arrancó su mito en la Edad Media, en el año 1000 más o menos. Y hasta el día de hoy ha sido muy importante, pero fue encauzado y basado en una historia de la última cena, de la copa de la última cena. De ahí en adelante, chicos, se han podido entender muchísimas cosas. Y para terminar, para terminar, chicos, hay un artículo que yo escribí en un documento que se llama Generación sobre el Santo Grial, sobre la historia del Santo Grial y todos los libros y todas las películas que se han hecho, chicos. Y este libro también que yo escribí, que cuenta la travesía del Santo Grial a Colombia. ¿Pueden creerlo? Es una novela histórica, chicos. Es una novela histórica donde la fantasía y la historia hacen cosas bien importantes. Bueno, chicos y todos, espero que les haya gustado esta charla de hoy. Nos vemos dentro de ocho días aquí en este mismo espacio. Invitemos a muchos niños, invitemos a chicos para que este espacio sea también muy agradable. Gracias a todos, gracias a todos los profesores que nos acompañaron. Gracias a todos. Que estén muy bien, chicos. Gracias, Irma. César. Gracias. Gracias a todos, chicos. Federico, Sebas, a todos. Que estén muy bien. Nos vemos dentro de ocho días. Gracias, César. Chao. Que estés bien. Gracias, César. Gracias, César.